La luna, el sol, las estrellas y el universo Tan solo por su palabra fueron creadas Él le dio color al cielo, le dio las olas al mar Le donó y cantó a las aves y a las nubes, enseñó a volar Y a ti y a mí, no es tu el aliento para que Fuera Navidad, creó el amor, creó la paz y la sonrisa Extendiéndonos también, su mano amiga Él se llama Jesús Y su amor es inmenso Resenció de la luz Publicando su reino Y si dejas que hoy comience a gobernar tu corazón Sentirás la paz que solo encontrarás con su perdón Él se llama Jesús Él le dio color al cielo, le dio las olas al mar Le donó y cantó a las aves y a las nubes, enseñó a volar Y a ti y a mí, no es tu el aliento para que Fuera Navidad, creó el amor, creó la paz y la sonrisa Extendiéndonos también, su mano amiga Él se llama Jesús Y su amor es inmenso Resenció de la luz Publicando su reino Jesús Y si dejas que hoy comience a gobernar tu corazón Sentirás la paz que solo encontrarás con su perdón Él se llama Jesús Se llama Jesús José енная Él se llama Jesús Ahorita Venta Gracias por ver el video